¿Qué es el operativo Paz? El operativo Paz sigue siendo un operativo de fortaleza en cuanto a la atención. Está dividido en Paz del Interior y en Paz Posada. Siempre respetando los protocolos que significó que el operativo Paz de Posada se haya fragmentado en vez de hacer en un solo día, hacer en cinco días para atender no más de 20 turnos para que no se aglome la gente, pero continúa con los mismos servicios. Estuvimos eso en Posada y en el interior, seguimos accionando en la pandemia hasta hace dos días que estuvimos en Loreto, pero se siguió asistiendo a través de los intendentes a todo el interior de la provincia, pero principalmente a través de atender las necesidades sociales de los municipios. Ahora, a partir de Loreto, empezamos a accionar otra vez con los servicios, siempre y cuando respetando también todo tipo de servicios del Paz y esto va a continuar, pero nunca nos detuvimos, nunca.